Lunes Inspiradores, con David Tomás y Edu Pascual. Y es por ello que traemos a invitadas e invitados profesionales, todos ellos con un bagaje y una experiencia de la que aprender. Como siempre, los que tenemos la enorme suerte de ser los primeros en aprender, somos David Tomás y yo mismo. ¿Cómo estás, David? Bienvenido. Muy bien, oye, como siempre aquí contento, con ganas de hablar con María y además, quiero agradecer a todos vosotros que cada vez me encuentro más gente que me dice oye, soy fiel a los inspiradores, me encantan las entrevistas, así que nada, seguir haciéndolo porque esto nos anima a seguir. Qué bien, gracias a todos, de verdad, gracias a todos porque entiendo y además estoy seguro que todos ellos forman parte también de esta comunidad de reto de líderes que aceptan estos retos, perdón, que nos plantea David cada semana y que como siempre también están expectantes al inicio, inicio de cada capítulo de a ver qué nos planteas, David. Venga, pues hoy vamos con nuevo reto líder. Al poeta americano Walt Whitman se le atribuye la frase Sé curioso, no juzgues, o también se podría traducir como sé curioso, no critiques. Teniendo en cuenta esta frase, pues el reto de esta semana consiste en evitar juicios rápidos o críticas en las conversaciones. En su lugar, lo que vamos a hacer es, oye, escuchar activamente e intentar entender a la otra persona antes de ser entendidos. Vamos a ver si este reto nos ayuda, pues a juzgar menos y a escuchar más. Oye, pues eso es genial, sin duda. El arte de escuchar es, sin duda, no tan fácil como parece. Y es verdad que vivimos en una época donde recibimos inputs de todo tipo y que nos hacen tener cada vez menos atención. Y yo creo que ahí es interesante, sobre todo, pues primero, como se dice, parar la oreja y escuchar bien antes, precisamente como bien apunta David de Juzgar. María Cano, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Un placer que nos acompañes. Hoy nada, tendremos ocasión de descubrir tu historia y de aprender contigo. Pero antes, oye, dinos, ¿qué es para ti un lunes? Bueno, como emprendedora, cada semana es una aventura, ¿no? Realmente, por mucho que intentes planificar la semana, al final no sabes cómo va a terminar, ¿no? Entonces, lo veo cada lunes como el inicio de una aventura. Además, desde hace muchos años tengo el hábito, los domingos por la tarde-noche, ¿no? Y me salís a decir, esta semana tengo que conseguir esto. Y, bueno, como decía, ese comienzo de una nueva aventura con la ventaja que cada semana sé más, ¿no? Porque como emprendedora se cometen muchísimos errores, ¿no? Y sobre todo lo que intento de cada error llevarme algo, ¿no? Aprender algo. Con lo cual, pues bueno, cada lunes es como afrontar esa nueva aventura, pero con un poquito más de sabiduría, ¿no? De conocimiento. Oye, pues fantástico. Qué bueno, qué bueno. Como siempre, esa capacidad de reaprender siempre tan necesaria y como de tantos detalles que tenemos ocasión también de destacar y aprender aquí en Lunes Inspiradores. David, vamos a repasar la trayectoria de nuestra invitada de hoy. Pues venga, vamos allá. Tú ahora se te conoce porque has creado la marca Canusa, ¿no? Una marca de bolsos y accesorios con la característica, ¿no? Que creo que es la primera del mundo que es 100% vegana. Pero bueno, antes de entrar aquí, nos gusta mucho, pues, conocer un poco tu trayectoria, ¿no? Porque tú además has emprendido después de ya una buena trayectoria profesional. Y incluso antes, hablar de, oye, de cómo fue un poco tu educación, cuáles fueron tus valores que, bueno, pues que recibiste de pequeña, ¿no? Y cómo has ido evolucionando. Bueno, para empezar, yo vengo con una familia numerosa, con cuatro hermanos, con lo cual he estado siempre rodeada de hombres, ¿no? Eso también te condiciona mucho. Y, bueno, con dos padres muy luchadores. Mis padres ambos vienen de familias muy humildes, de Albacete. Y, bueno, ambos son emprendedores, empresarios. Con lo cual, bueno, pues he vivido desde muy pequeñita, ¿no? El cambiar mucho de casa, el cambio constante y el ver cómo mis padres de la nada, pues, han podido crear algo, ¿no? Entonces, yo creo que eso también te condiciona mucho. A nivel de valores, el esfuerzo diría que quizás sea el principal, ¿no? O sea, yo recuerdo cuando era jovencita, ¿no? Que veía a todas mis amigas en verano que se iban a la playa y yo estaba ahí en el negocio ayudando, ¿no? Y he pasado desde jovencita, ¿no? Por diferentes departamentos. Entonces, bueno, eso la verdad es que, por un lado, me ha calado, ¿no? Lo que es la, como decía, el valor del esfuerzo, ¿no? La cultura del esfuerzo. Y, por otro lado, la del respeto, ¿no? Porque yo creo que mis padres nos han dado un ejemplo de respetar, tanto en lo personal como en lo profesional. Y de ahí también ha derivado un poco mi interés por la sostenibilidad, ¿no? Porque al final se basa todo en el respeto, ¿no? El respeto por las personas, el respeto por el medio ambiente. Yo, como decía, teniendo un padre empresario, pues, él quería que trabajara con él. Pero, bueno, yo en una primera fase estudié ingeniería en informática, en el Politécnico de Valencia. Y quería en una primera etapa, pues, bueno, ser yo. Y, entonces, bueno, me fui a Italia. Estuve trabajando en Italia, en Irlanda, como programadora, desarrollador de software. Pero, bueno, al final me acabo liando para, con 23 años, importar de Corea maquinaria agrícola. Durante tres años, pues, estuve importando y distribuyendo. Crear una marca de lubricantes. Y, bueno, luego me lío para irme a Barcelona para llevar cuatro sociedades en el sector de automoción. Lo pasaba, bueno, en 2011, con la crisis, el sector de automoción, pues, se vio muy afectado. Y las cuatro empresas, digamos, que lideraba yo en Barcelona, pues, se tuvieron que cerrar. Entonces, ahí empecé una etapa nueva en Inglaterra, partiendo de cero. Decidí irme a Inglaterra. Y, bueno, ahí empecé a trabajar por cuenta ajena, ¿no? Pasé por diferentes, pues, desde agencias de análisis de mercado. Pues, claro, ahí me tuve un poco que reinventar, ¿no? Decía, a ver, pasar, digamos, de ser directora general en una empresa familiar, una pyme, ¿no? Y verte en Inglaterra sin contactos desde cero. Y, bueno, ahí acabé en una multinacional, concretamente en IBM, en el departamento de marketing para Italia, curiosamente, desde Inglaterra. Y, bueno, me volví a España con otra multinacional japonesa. También otro departamento de marketing gestionando lo que sería el sur de Europa en cuanto a lo que es trade marketing, ¿no? Y segmento, un segmento. Porque, te quería preguntar, ¿la empresa familiar no tiene nada que ver con bolsos ni accesorios? No, 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 absolutamente. O sea, yo lo digo siempre. Yo empecé, o sea, la empresa familiar gira en torno a la automoción, ¿no? Coches, motos. Y lo digo, no, yo empecé en empresa familiar con maquinaria agrícola. Yo con 23 años me iba por España a vender tractores, ¿no? Entonces, creo que no tiene nada que ver con bolsos, ¿no? Bueno, de hecho, mucha gente me lo pregunta, decía, María, ¿cómo has acabado en el mundo de la moda? Porque, vamos, ni a nivel de informática, porque incluso las multinacionales donde yo me movía, pues ha sido en IT y electrónica, ¿no? O sea, Sony, electrónica profesional, absolutamente nada que ver con la moda, ¿no? Y te voy a decir esto, ¿no? Porque, claro, todos estos cambios, o sea, empiezas en una profesión con mucha demanda, ¿no? Como es la programación, con una ingeniería, en este caso, ¿no? Pues de telecomunicaciones. Y luego, ¿cómo te convence tu padre, no? Como dices, bueno, oye, tengo aquí una proyección para coger ese proyecto. Pues me lió porque a mí me encanta viajar. Y entonces él no habla inglés y me dijo, oye, hay esta marca de tractores coreana que está buscando un distribuidor en España, ¿no? Entonces, para mí poder viajar a Corea, negociar desde cero, luego viajamos a China varias veces, crear una marca, ¿no? De bicicletas, pues eso de ahí luego lo de Canusa, ¿no? Porque yo creo que en esa primera experiencia que tuve fue la que más me gustó, la que más me apasionó, ¿no? Entonces, cuando estaba en multinacional, sentía esa necesidad, ¿no? De, bueno, de no verme en una multinacional, ¿no? Como un número que indudablemente te ganas muy bien la vida, está muy reconocido, pero veía que me faltaba eso, ¿no? Entonces, básicamente me lió por el tema internacional, ¿no? Que es lo que a mí me apasionaba. Y, claro, llega la crisis, ¿no? En 2011, que en España, pues fue muy complicada y ese proceso de cerrar las compañías, ¿cómo lo viviste, no? ¿Cómo lo gestionaste? Porque, claro, también te pilla muy joven todavía en ese momento, ¿no? Sí, sí, aparte, bueno, aquí se trata de un lunes positivo, ¿no? Y hablar de positiva, pero sí que es verdad que fue una experiencia traumática muy dura. Y yo creo que si consigues superarlo te haces más fuerte, ¿no? Porque yo tenía, o sea, en estas cuatro empresas yo era administradora única, 150 personas. Y sí, indudablemente fue traumático. Unido también que en aquel entonces yo quería ser madre, tratamientos no podía, o sea, fue una época muy dura. Pero sí que es verdad que una vez superada te hace más fuerte, ¿no? Y aparte, como has dicho, yo era muy joven, si es que yo fui gerente con 23 años, ¿no? Hasta los 32 era directora general. Entonces, pasar de eso a trabajar por cuenta ajena, sin contacto, sin conocer a nadie, desde cero fue muy duro. Pero, claro, sí que es verdad que te haces dura. Y, claro, eso por un lado y luego hay mucho aprendizaje, ¿no? ¿Cuál fue el mayor aprendizaje de gestión en ese momento, no? ¿Qué aprendiste como más importante? En el momento... De cierre de las cuatro compañías, ¿no? Sí. A ver, es que es muy duro, porque incluso socialmente, ¿no? Porque cuando eres emprendedor empresario, ¿no? Y estás en un determinado entorno y ves que de la noche a la mañana, ¿no? O sea, dejas de estar ahí. Es duro, ¿no? Me llevo muchísimo, me llevo muchísimo. Sí que es verdad que a nivel, por ejemplo, financiero, ¿no? Quizás, o como emprendedora, quizás me ha calado demasiado, ¿no? Porque con Canusa, o sea, la estrategia que llevo es el crecimiento, digamos, orgánico. Y quizás no arriesgar demasiado. Normalmente como empresario, emprendedor, pues tienes que arriesgar. Pero sí que es verdad que esa experiencia me marcó en el sentido de decir, oye, que esto puede pasar. Ojo. Entonces, bueno, pues quizás a ser más cauto, ¿no? A la hora de endeudarse, a la hora de arriesgar, ¿no? Pero al final sí que es verdad que con los años dices, es que o arriesgo o no gano, ¿no? O sea, si no vuelvo a arriesgar, pues nunca voy a salir un poco de ahí. Oye, justamente cuando se pasa un proceso como este, ¿no? Se dice, oye, estás que te das cuenta de quiénes son tus amigos y quiénes no. ¿Notaste tú de personas que, oye, de verte en una posición de pues dirigir más de 100 personas, otras compañías a que luego tienes que reinventarte? ¿Notaste cómo había gente que sí te apoyaba, pues porque realmente confiaban en ti? Gente que a lo mejor pues ya, oye, pues está más en la posición, en el cargo. Sí, a ver, yo creo que los que son amigos de verdad están ahí. O sea, yo creo que al final los amigos de verdad, ahí también hace de filtro, ¿eh? También te digo, ayuda, es un buen filtro, ¿no? Para saber el que está y el que no está. Entonces, amistades de verdad no, lo que sí, pues indudablemente, pues eso, ¿no? A nivel de quizás profesional, pues sí que, bueno, pues acostumbrar a relacionarme, digamos, a un cierto nivel, llegar a Inglaterra, a un pueblo de Inglaterra, a Bath, ¿no? Que con mil habitantes, pues sí que fue. Pero como digo, o sea, al final yo creo que esto te curte, ¿no? Y fue una experiencia al final muy dura, pero muy enriquecedora. ¿Y te fuiste a Bath con trabajo o...? No, 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 yo me fui para mi... Bueno, mi exmarido estaba allí, mi marido en aquel entonces... Entonces, bueno, de hecho estuvimos un año que él trabajaba ahí, yo estaba en Barcelona. Y entonces decidirme ahí, bueno, desde cero, como decía, pues a trabajar por cuenta ajena, ¿no? No podía emprender en aquel momento, ¿no? Porque no contaba con medios para poder hacerlo. Y dije, bueno, pues voy a aprender, estoy en Inglaterra, pues mejoro el inglés y aprendo. Entonces, en Inglaterra tuve como cinco trabajos diferentes, como decía, en la lista de mercado. Pero, bueno, pasé por diferentes empresas y lo que intentaba es eso, pues aprender todo lo que pudiese. Lo que pasa es que, como decía, ¿no? Cuando me has preguntado por qué emprender con Canusa, ¿no? Porque al final mi última etapa multinacional, pues me di cuenta que yo no... O sea, trabajar por cuenta ajena para una multinacional donde eres un número, ¿no? Que nuevamente me ganaba mucho, muy bien la vida, perdón, me ganaba muy bien la vida y no tenía esos dolores de cabeza, ¿no? Que tienes cuando aprendes. Que es una de las preguntas que te quería hacer, claro, que tú estás trabajando para una compañía, pues esto, ¿no? En inglesa, que los salarios son bastante más altos que los de España. O luego vuelves a España, pero para una multinacional con una posición viniendo de Inglaterra. O sea, claro, hacer ese salto de decir, oye, tengo ahora una estabilidad, una seguridad económica, ¿no? Vivo, me trabajo mucho, pero es verdad que tengo esa tranquilidad. Dar ese salto no es fácil. ¿Cómo lo hiciste o qué te llevó, digamos, cómo te preparaste para hacer ese salto? Bueno, a ver, como decía, no me veía, o sea, sentía que me faltaba algo. También, como en aquel momento, o sea, no podía ser madre, también tenía esa necesidad de decir, bueno, o sea, un vacío, ¿no? De propósito en la vida, que decías, o sea, al final estoy trabajando en un proyecto que trabajo mucho, pero veo que no le estoy aportando nada a nadie. Entonces, sentí esa necesidad de crear un proyecto que tuviera realmente un impacto, ¿no? Social, o sea, como decía, el no haber podido ser madre, que ahora tengo un bebé de tres meses, pero bueno, que luego la vida también da muchas vueltas. Pero entonces, para mí, pues, sentí un vacío muy grande, ¿no? Entonces, hice un executive MBA en ESADE, ¿no? Ahí aproveché el proyecto final para crear un proyecto, o sea, no tenía ni idea, sabía que quería emprender, pero no sabía que. Entonces, bueno, ahí fui, como dice Steve Jobs, vas conectando puntos, connecting dots, y bueno, de ahí, digamos, pues surgió Canusa, ¿no? O sea, fui atando cabos, presenté mi proyecto, quedé el primero matriculado o no, y bueno, pues si él sabe, cree que mi proyecto es viable, y a partir de ahí, en 2017, pues eso, a tope. Sí que es cierto, lo más duro, como has dicho, ¿no? O sea, acostumbra a tener, ya, digamos, en última etapa en una multinacional, ¿no? Que sabes que cobras al final de mes, que puedes viajar, pues, en hoteles de cuatro o cinco estrellas, ¿no? Pues tener una cierta tranquilidad. Sí que es verdad que, bueno, en mi caso yo vendí lo que tenía, el patrimonio que tenía. No podía volver a la empresa familiar, porque mis hermanos siguen, o sea, las empresas que llevé yo desaparecieron, pero las de mis hermanos, las de Valencia, siguen, ¿no? Pero claro, eran ya suyas, o sea, en el sentido, yo tengo una participación, pero de alguna forma ya no era viable volver a empresa familiar. No me veía multinacional, entonces dije, tengo que hacer algo, no quiero estar el resto de mi vida, no sé, no digo lamentándome, ¿no? De alguna forma como que te falta algo, y entonces, pues, bueno, todo el patrimonio, poco o mucho que tenía en aquel momento, lo vendí, me divorcié también. Eso de verdad te iba a preguntar, ¿no? Si hubiese un cambio radical de vida, ¿no? Te dedico al trabajo, me separo, claro, también, es complicado, me lanzo un proyecto que no sé si va a funcionar o no, pongo todo lo que tengo, ¿no? Pongo todo mi patrimonio y empiezo de cero, esto, ¿con qué edad lo haces, no? Y cómo lo vives. Pues, yo creo que tenía 38 años, sí. Claro, yo estaba en Madrid, tengo que decir que fue duro, ¿eh? Como digo, esto es inspirador, pero yo creo que también hay que ser realistas, ¿no? Aquí contamos las cosas como son, ¿no? Que es verdad que al final llega el éxito gracias a muchas veces a pasar una travesía en el desierto, ¿no? Sí, sí. Bueno, en mi caso, divorciada, sin pareja, sin familia en Madrid, totalmente sola, sin contactos en el mundo de la moda, no tenía ni idea de cómo hacer un bolso, no tenía idea, o sea, a nivel comercial era un mundo totalmente diferente, ¿no? Al de la electrónica, ¿no? Entonces, o la automoción, ¿no? No tiene nada que ver. Y cómo es el día uno, ¿vale? Tenías un proyecto que habías hecho en tu máster, pero claro, ahora hay que empezar, ¿no? Hay que hacer algo para empezar primero a hacer un producto y luego a venderlo. Sí. Bueno, pues lo primero me apunté a un curso de diseño de bolsos, que, bueno, fue un poco chocante, ¿no? Es un mundo totalmente diferente, en Ubrique, que es donde se fabrican los mejores bolsos, diría casi del mundo. Y, bueno, hice un curso intensivo en verano y luego a nivel de materiales, pues me fui a Italia, a la feria más importante. Yo me acuerdo al principio cuando me hablaban de pies, yo digo, estoy unos estos de que están hablando, o gramaje, o sea, me hablaban de términos, no tenía ni idea, ¿no? Entonces, ahí sí que eché en falta, pues, alguien no que me hubiera enseñado todo esto, ¿no? Indudablemente tardé mucho más en poner en marcha el proyecto que si hubiera partido con esa experiencia, cosa que no recomiendo a ningún emprendedor, que no dominas, ¿no? Porque tardé mucho más, ¿no? Entonces, sí que es cierto que fue duro, ¿no? O sea, esa soledad, ¿no? Es decir, es que tengo que aprender desde cero, desde cómo comprar el material, cómo fabricar, a nivel de talleres, ¿no? Cuando vas a un taller y le pides 100 unidades, pues, te podrás imaginar que no te hace mucho caso. Entonces, claro, tenía que vender mucho la moto, ¿no? Decir, no, no, esto, esto va. Entonces, bueno, afortunadamente ahora, pues, esa satisfacción de haber superado todos estos obstáculos es muy gratificante, ¿no? Es decir, fue muy duro, indudablemente fue muy duro, pero... ¿En qué situación estáis? Ahora mismo, a nivel de equipo, de países, ¿cómo estaría la marca, no? Sí, al final, me ha gustado la pregunta que me has hecho lo de Barcelona, ¿no? Lo que pasó con las empresas, yo creo que eso me marcó mucho y hasta ahora es como que he tenido miedo, ¿no? A gastar, o sea, realmente Canusa se pone en marcha con unos ahorros, sin entendamiento y sin inversores, ¿no? Entonces, claro, ha sido una lucha de... De hecho, yo lo he tenido que compaginar con otros trabajos, como profesora, mentora, quiero decir, ha sido duro, con el puño muy cerrado, tuve que vivir dos años incluso con mis padres, también, hay que decirlo con 40 años. Y estas cosas son las que muchas veces igual no se cuentan, ¿no? No se ven, no se cuentan, ¿no? Se ve la parte bonita de las personas y te voy, qué bonito, ¿no? Pero, entonces, sí que llegué a este punto donde me he dado cuenta que o apuesto realmente y a riesgo o de alguna forma al final te atas estancas, ¿no? Entonces, bueno, pues hace unos meses incorporo una ecodiseñadora que terminó más en ecodiseño porque hasta ahora diseñaba yo. También una CMO porque estaba tirando un poco de freelance, ¿no? Tengo una socia también que tengo que decirlo, que es Silvia, que empezó al año, dos años de arrancar con Canusa y que gracias a ella también tengo que decir que esa soledad no es tanto, ¿no? Entonces ella tiene también un porcentaje de la empresa. Y, bueno, ahora mismo donde nos encontramos es... Bueno, tenemos como dos frentes, ¿no? Uno, lo que es a nivel de sostenibilidad, que acabamos de lanzar, digamos, el primer producto circular, ¿no? O sea, a partir de los residuos de los bolsos hemos sido capaces de crear un objeto de diseño y funcionar con los residuos que normalmente acabarían un vertedero. Entonces la parte de sostenibilidad hemos creado lo que es Canusa Lab, ¿no? Un laboratorio para seguir innovando, ¿no? Investigando en lo que sería moda sostenible y circular. Y luego, por otro lado, lo que es la internacionalización, ¿no? O sea, desde el principio tenía muy claro que Canusa quería que fuese una marca global. Como decía, lo que a mí me apasiona es la parte también internacional. Y, bueno, hemos vendido, hemos estado en tiendas en Holanda, en Inglaterra, en París. Sí que es cierto que con el COVID, pues fue muy duro, ¿no? Para la mayor parte de las marcas de moda fue muy, muy duro. Entonces cerraron muchísimas tiendas. Tiendas sostenibles han cerrado muchísimas. Entonces sí que es cierto que le hemos dado un cambio de enfoque, ¿no? Hacia no solo limitarnos a lo que es tiendas de moda sostenible o marketplaces de moda sostenible, sino que estamos abriéndonos a otros canales de moda y también de regalo corporativo, ¿no? Entonces estamos también dando solución a empresas que tienen residuos. Por ejemplo, decir, pues mira, con tus residuos vamos a hacer un regalo corporativo, ¿no? Que tenga un valor. De hecho, hemos hecho una mochila a partir de Airbus de seguridad y cinturones de seguridad de un desguace. Entonces, bueno, esos son los dos frentes, ¿no? O sea, por un lado, lo que sería parte de sostenibilidad, el continuar innovando. Y lo segundo, la parte internacional o B2B, ¿no? Que realmente, pues, ahora mismo hemos hecho un cambio radical de estar posicionadas con una marca de moda a moda a realmente, pues, acercarnos a empresas, ¿no? Que tengan esa necesidad de regalo corporativo, institucional, pero de calidad y ético, sí. Y voy a decir que yo creo que estáis también subidos en una corriente muy clara, ¿no? Que es, pues, al final este consumo más responsable, ¿no? En este caso, pues, con productos veganos. Pero también sois una B Corp, ¿no? Habéis hecho el proceso de convertirse en B Corp. Yo creo que todo esto, al final, es una, pues, esto es una ola que va a ir a más, ¿no? Que las empresas se tienen que posicionar, ¿no? Y al final no solo vendemos productos, ¿no? Sino que también esos productos tienen un componente, ¿no? Pues, ecológico, social, ¿no? Al final, que hagan algo por el mundo. Cuando piensas un poquito en el futuro, ¿dónde te imaginas, no? ¿Dónde ves a Canusa en los próximos cinco años? A ver, a mí Canusa me gustaría mucho conseguir un impacto, ¿no? O sea, como decía, en parte, el crear Canusa fue por ese vacío, ¿no? Es decir, con la experiencia que tengo, con los años de experiencia, ¿no? Y ver que lo que haces, ¿no? No le aporta nada a nadie, ¿no? O sea, aparte del beneficio económico, ¿no? Que es verdad. Entonces, para mí, o sea, conseguir que Canusa sea una marca global, reconocida, o sea, ni a internacional. O sea, de hecho, estamos empezando, aunque en este momento es muy nicho, ¿no? Pero sí que en Estados Unidos, ahora, por ejemplo, en Corea del Sur, pues hemos tenido un acuerdo de distribución allí. O sea, para mí el conseguir que sea una marca global, pero sobre todo sí que me gustaría saber que es un proyecto que realmente tiene un impacto, ¿no? O sea, un impacto social y medioambiental. Entonces, ahí es donde está la dificultad, porque conseguir que tenga impacto social se puede conseguir, pero que además sea viable económicamente, esto es muy complejo. Es muy complejo. Entonces, me gustaría conseguirlo, o sea, me gustaría conseguir ese beneficio económico al mismo tiempo que tenemos un impacto social y medioambiental. Y eso sigue siendo un reto todos los días. Hombre, yo estoy convencido que lo vas a conseguir. Tienes, oye, por un lado, la parte más de ingeniería, ¿no? Y de tecnología que lo conoces, la experiencia en marketing, la experiencia ahora en producto, ¿no? Así que seguro que vas a poder conseguir este tema. Luego tú decías, ¿no? Has compaginado, pues, dar clases, también es mentora, ¿no? De distintos proyectos, ¿no? ¿Qué le aconsejas a alguien que está empezando? ¿Cuál es un poco tu manual de mentorship, no? ¿Cuál sería un poco el ABC que, oye, sí o sí, te lo voy a aconsejar siempre? A ver, pues, podría poner una lista muy larga, ¿no? Primero, a ver, por ejemplo, el emprender solo, ¿no? Sí que es verdad que muchos proyectos han desaparecido por un mal compañero de viaje. Yo, como yo, también como el matrimonio, ¿no? Es preferible estar solo que me haya acompañado. Pero si puedes tener un compañero de viaje bueno, vas a llegar mucho más lejos, más rápido. Entonces, el tema de arrancar solo, si no te has topado con nadie que encaje y que realmente tenga, esté alineado con los mismos valores, por lo menos que tengas alguien que te apoye a nivel familiar, ¿no? O sea, tener ese apoyo es muy importante, porque al final, esto es una montaña rusa, pasas por momentos muy malos, momentos muy buenos, pero el tener a alguien que te apoye, ¿no? O sea, tener a alguien que te haga de mentor, ¿no? En ese sentido, y que te meta caña cuando te tiene que meter y te apoya cuando te tiene que meter. El conocer la industria, ¿no? Que decía, o sea, en mi caso, si yo hubiera emprendido en el sector electrónica o automoción, indudablemente hubiera ido muchísimo más deprisa. Entonces, quizás estos serían los dos consejos principales. Y el tercero, haz algo que te apasione, porque esto es tan duro. Si no te apasiona lo que haces, complicado. Entonces, al final, lo que decías, a nivel económico, a lo mejor te compensa con los años, pero son muy pocos emprendedores que realmente consideran un beneficio económico hasta que no pasan unos años, ¿no? Entonces, a nivel personal tienes que renunciar a muchas cosas. Entonces, bueno, si no te apasiona lo que haces, va a ser muy difícil que se adelante. Entonces, si algo te apasiona y te levantas por la mañana con ilusión y con pasión, pues, sin duda, te lo vas a afrontar mucho mejor. Sí, yo siempre digo que como mínimo son dos años de travesía en el desierto, ¿no? Que es un poco lo que decías, tú has estado dos años en casa de tus padres. Ahora tienes otra realidad, ¿no? Además, pues esto, tienes un bebé ahora. ¿Cómo se compagina toda esta parte? ¿Tienes tiempo para tu bebé, para ti a nivel personal, o tienes que sacrificar tu vida personal prácticamente? Si me invitas de algún año, te lo contaré. Porque, sí, no, no sé. O sea, sí que es cierto que yo hasta que no me quedé embarazada como mujer no veía ninguna limitación. O sea, siempre tienes esa sensación de que tienes que demostrar algo, que luego es una tontería. Pero, o sea, en parte yo emprendí por eso, ¿no? Porque esa sensación de que tienes que estar demostrando y dices, mira, emprendo y así no tengo que demostrar nada a nadie. Hasta que no me quedé embarazada yo no veía ninguna limitación como mujer. Pero sí que es cierto que tanto el embarazo, yo tenía un embarazo buenísimo. Luego, como digo, se ha venido sorpresa con 44 años. Estoy felicísima porque yo siempre he deseado ser madre. No podía y para mí es un regalo de Dios, tengo que decirlo. Pero un embarazo, o sea, cuando se habla de igualdad, no, lo siento, tengo que decir que no somos iguales. Iguales, porque por muy buen embarazo que tengas es duro, ¿no? Un parto, en mi caso, es lactancia-demanda, con lo cual, pues eso. Entonces, bueno, pues intenta trabajar cuando duerme. Marabarismos, yo creo que si me imitas de aquí a un año te lo cuento a ver qué tal ha ido. Bueno, seguro que habrá ido muy bien, ¿no? Y es verdad que hoy al final desarrolláis una capacidad, ¿no? Que había un vídeo que se hizo viral que tenía toda la razón, ¿no? De que al final todas las habilidades que desarrollas, ¿no? Porque tienes que compaginar planificación, atención al detalle, o sea, son tantas cosas que dices esto. Tendría que estar en el currículum, tendría que sumar puntos, ¿no? Porque al final es como, pues es más que hacer un máster, ¿no? Te prepara mucho mejor para muchas cosas de la vida. Sí, pero yo creo que en mi caso, incluso como emprendedora, me ha ayudado a ser más eficiente. En eso estoy leyendo libros de los ocho hábitos, de cómo ser más efectivo, cómo ser más eficiente, ¿no? Porque me he dado cuenta que a lo mejor antes perdía tiempo en cosas que no aportaban valor. Entonces ahora es un cambio de chip brutal, es decir, tengo que seguir adelante, ¿no? Pero tengo que hacerlo de una forma más inteligente, ¿no? Y no perder tiempo con personas, incluso tengo que decirlo, con proyectos que no aporten valor, sí. Sin duda. Oye, pues estoy convencido que de aquí a un año nos vas a contar que he ido muy bien. Pues nos queda, nos quedamos sin tiempo ya, nos queda la última pregunta y es ¿a ti quién o qué te inspira? Vale, le da muchas vueltas. Entonces yo creo que no hay una única persona. Bueno, mi padre quizás, pues bueno, es una persona que desde cero creó lo que creó, luego pasó lo que pasó, circunstancias del mercado y también por ese afán de arriesgar, ¿no? Pero si no hubiera arriesgado tampoco hubiera hecho lo que hiciera. Entonces yo creo que mi padre, quizás mi padre y mi madre, porque siempre digo que si no hubiera sido por mi madre, mi padre no hubiera emprendido nunca, ¿no? Porque mi madre con cinco hijos le dijo sí, sí, para adelante. Entonces, pero sobre todo, como decía, aparte de lo que sería, ¿no? Lo que he visto en mi casa, los emprendedores. A mí me encanta hablar con emprendedores, ¿no? Porque te retroalimentas, ¿no? Esa positividad, esas ganas de lucha. Entonces no es que me inspire una persona en concreto, sino que intento aprender mucho y rodearme mucho de personas emprendedoras que al final te van inspirando, ¿no? Cada una, digamos, dentro de su ámbito, especialidad o personalidad. Pero sí diría que la inspiración intento cogerla de personas emprendedoras. Fantástico. Oye, pues nos quedamos con esta idea. Como te decía, oye, seguro que va a ir muy bien Canusa, vais a seguir creciendo y nada, vais a coger seguro una buena curva de crecimiento por lo que dices, ¿no? Al final ves ahora que es tu momento, ¿no? Y es el tiempo de apostar. Edu, ¿algún aprendizaje que quieras compartir? Pues me ha parecido interesantísima la última reflexión, ¿no? Al final que nos ha hecho nuestra invitada sobre el hecho de que, como pues madres y padres nos han influenciado, pero para los que lo hemos sido recientemente, como en su caso obviamente no es, a partir de ahora, ¿cómo lo seremos nosotros para ellos, no? Para estos bienvenidos, como son pues niñas y niños, a este mundo complejo, lleno de retos, lleno de complicaciones, pues yo creo que ahí se da un poco la vuelta de tortilla y aquí nos toca a nosotros ser, al menos intentar ser la mejor inspiración posible para todos ellos. Así que, oye, nos quedamos con esta reflexión. Ha sido un auténtico placer, María, que nos hayas acompañado. Seguro que tendremos ocasión de venir, o de que al menos, de que vengas en otra ocasión para que nos sigas contando, pues evidentemente, las idas y viniladas de tus proyectos. Gracias. Muchas gracias. Un placer. Y David, ¿qué les decimos a las inspiradoras e inspiradores en esta semana que empieza? Pues nada, sobre todo, que disfrutéis mucho de la semana. Acordaros del reto líder, la frase que se le atribuye al poeta Walt Whitman, Sé curioso, no juzgues, así que esta semana, pues antes de hacer un juicio rápido o una crítica, escucha, presta atención y haz preguntas, intenta entender a la otra persona. Por lo demás, como siempre, disfrutar muchísimo de esta semana y la próxima. Nos volvemos a ver en YouTube o escuchar en podcast. ¡Feliz semana! Suscríbete a nuestra cuenta de iVoox, Spotify, Apple Podcast y a nuestro canal de YouTube. ¡Suscríbete a nuestro canal!